Aunque miren que la cosa nada más me pinta bien Yo creo que siempre me ha tocado disfrutarla Fueron peras o manzana, tuco a tuco pero al cien No estuvo cuichi pero pude superarla En el rancho día y noche me miraban circular Imaginaban que el muchacho iba a ser grande Hoy me dio un giro la vida pues no dejo de chambear No soy mi jefe pues no tengo quien me mate Elegante así es mi estilo, así me gusta vestir Muy especial pero a la vez soy muy humilde No es gatino en presupuesto, muy discreto pa' salir Pues ya no sabes quien te atrasa o quien te sirve Atendiendo los pendientes de nuestra organización Junto a mis primos somos cuatro las cabezas De las cuentas y repartos encargame un señorón Y aquí seguimos manejando nuestra empresa Apostándome la llevo todo el tiempo Sean peleas o carreras Los mejores ejemplares navegamos en las ferias ganaderas A las patas de un caballo le invertimos Porque así ha sido mi gusto Mientras pueda y mientras hay Ha ganado varias veces sin carreras Le dicen en samurái Y seguimos avanzando plebes Los hermanos Vega y Luno Y su compadento Vega pariente Un equipo de primera efectivos para actuar Por si las dudas ahí están más que a la orden Nunca he sido de problemas No me gusta manguerear Menos ahora que la cosa es un desorden Las puertas solitas se abren cuando llega a tu lugar Cuando hay mujeres se van hasta la cocina Cuando quiero algún descanso o algo muy particular Don Vega y Luno me cantan en la oficina Un Don Julio del 70 me trae la satisfacción De que la cosa sigue puro pa' delante Y si se nos perde el poco y se nos da la ocasión Hacemos fiesta en el club más elegante Me han tocado los artistas de lo bueno, lo mejor Lo que podemos si tenemos la manera Un Mercedes equipado o una BMW Voy recorriendo por toda la carretera El trabajo amerita vacaciones Hay que descansar un rato En la poma me la paso bien a gusto Cierra de Madrid aguanto Con un toque me relajo ocasional Y me divierto todo el tiempo Sea cual sea la situación Antes andábamos piocos Pero ahora soy el junior del viejo